Ayer tuvimos el segundo encuentro, donde por suerte se sumaron más periodistas y también algunos colegas más. En este segundo encuentro que estamos perfilándonos para el encuentro con Defensoría del Público, como te conté la vez anterior, que va a ser el lunes próximo, ya, el lunes 16, a las 14 horas, tenemos la primer mesa de trabajo con Defensoría del Público. Así que anoche estuvimos trabajando un poco, bueno, qué ideas llevar e intercambiando con los periodistas. ¿Y qué concluyeron? Bueno, lo más importante es que hay como un deseo importante de seguir trabajando en una mesa local. No solo las problemáticas de suicidio, sino también otras cuestiones de la salud mental y de cómo comunicarlas responsablemente, respetuosamente, y que podamos hacer un trabajo en equipo que dure en el tiempo. Ya que la Defensoría, vamos a tener un solo encuentro porque cierra la agenda ya del 2020 y volveremos a trabajar con ellos en el 2021, cuando se vuelva a abrir la agenda de trabajo. Pero la idea que surgió ayer es que sigamos trabajando nosotros de manera local. Surgieron muchos temas de debate, de intercambio, muchas preguntas mutuas, tanto de los profesionales de la salud mental como de los periodistas, en otros temas que no son solo el suicidio, sino también cuestiones de género y cosas que dan para trabajar un montón y que estamos con muchas ganas. ¿Aparece alguna cuestión que sea, digamos, transmisible en este momento, cuando llevan adelante los Zoom con el tema local? ¿Hay preocupación en particular de alguna cosa específica en el ámbito local? ¿En relación a los medios, bueno, el crecimiento de la tasa de suicidio es una preocupación, tanto de los medios como nuestra, y por otro lado las cuestiones de género. Creo que son dos temas que preocupan mucho. Perdón, Emilia, y en esto, cuando decimos hay una preocupación, ¿qué están notando? Porque hay zonas, hay momentos, es una cuestión etaria, ¿qué es lo que aparece en esa preocupación? Porque cuando yo, en general, digo, cuando escucho o participo de algunas de estas conversaciones, se pone mucho el acento en adolescentes, ¿no?, o en jóvenes, se pone mucho el acento ahí, pero evidentemente no es una cuestión, hay una problemática en particular, pero digo, es una cuestión más general, ¿no es cierto? Sí, es más general y de hecho en el Partido de la Costa, los poquitos números que tenemos, que fueron brindados a nosotros por Fiscalía General de Dolores, no reflejan un foco puesto en la adolescencia, digamos, sino más bien en adultos jóvenes, ¿no?, que van entre los 20 y los 40 años más o menos, en esa franja estaría como el foco. Cada comunidad tiene sus particularidades, nosotros en la red que trabajamos con otras provincias hay algunas diferencias, por ejemplo, en el sur, en nuestro país la tasa más alta está en la Patagonia, y esos tienen un alto porcentaje de adolescentes en esos números, entonces hay como una realidad distinta, creo que eso es lo enriquecedor de trabajar de manera federal en la red, ¿no?, podemos hacer esos intercambios, marcar similitudes y diferencias, y nos enriquece a todos, digamos.